Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 17 de diciembre del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, del versículo 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Errón, Errón a Aram, Aram a Minadá. Aminadá a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf, a Josafat. Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam. Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés. Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Jerobabel. Jerobabel a Abdiud. Abdiud a Eliakim. Eliakim a Azor. Azor a Sadoc. Sadoc a Akim. Akim a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde la vida hasta la deportación a Babilonia, es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La genealogía nos ayuda a conocer nuestros orígenes, nuestras raíces. Para los judíos era muy importante conservar viva la memoria de sus antepasados. De esta manera, el nacimiento de Jesús queda vinculado a la historia de un pueblo, Israel. Una historia cargada de promesas y esperanzas, pero también de fragilidad y de pecado. Mateo organiza a los antepasados de Jesús en tres grupos, capitoneados por Abraham, David y Jeconías. Este es el primero después del destierro. Esta lista tiene una intención, demostrar que Jesús pertenecía a la casa de David, pero no se trata de una mera lista notarial. Esta página está llena de intención y nos ayuda a entender mejor el misterio del Dios con nosotros, cuyo nacimiento nos disponemos a celebrar. El Mesías esperado, el Hijo de Dios, la Palabra Eterna del Padre, se ha encarnado plenamente en la historia humana. Está arraigado en un pueblo concreto, el de Israel. No es como un extraterrestre o un ángel que llueva del cielo. Pertenece a la familia humana. Los nombres de esta genealogía no son una lista de santos. Hay hombres y mujeres que tienen una vida recomendable y otros no son nada modélicos. En el primer apartado de los patriarcas, la promesa mecénica no arranca de Ismael, el hijo mayor de Abraham, sino de Isaac. No del hijo mayor de Isaac, que era Esaú, sino del segundo, Jacob, que le arrancó con trampa a su primogenitura. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. No del hijo preferido de Jacob, el justo José, sino el de Judá, que había vendido a su hermano. Presenta personas, reyes, santos y pecadores, personas que no se distinguen por sus valores humanos o religiosos, hasta José y María. Aparece en este árbol genealógico también cinco mujeres. Las cuatro primeras no son como para que Nadine pueda estar orgulloso de que aparezca en su libro familiar. Ruth es buena y religiosa, pero extranjera. Rahab, una prostituta, aunque de buen corazón. Tamar, una tramposa que engaña a su suegro Judá para tener descendencia. Perseba, adultera con David. La quinta sí, es María, la esposa de José, la madre de Jesús. Jesús, el Señor cuenta con todos, va construyendo la historia de la salvación a partir de estas personas, una santa y otras pecadoras. Jesús se ha hecho solidario de esta humanidad concreta, débil y pecador. Él es santo, pero no se avergüenza de mostrarse solidario de los pecadores. También la Navidad en este año la vamos a celebrar personas débiles y pecadoras. Mateo intencionalmente no llama a María esposa de José, sino a lo contrario, José esposo de María. Dios nos quiere conceder su gracia a nosotros y a tantas otras personas que tal vez nunca sea un modelo de santidad. Es una gran lección para que no menospreciemos a nadie. Todos necesitamos salvación. Jesús viene a curar a los enfermos, a salvar a los pecadores. Esto para nosotros debe ser una invitación a la tolerancia. La Iglesia de Cristo es santa y pecadora. No podemos escandalizarnos y rechazarla. La Navidad la celebramos mucho mejor si sabemos hacernos solidarios de las personas que Dios ama. La salvación es para todos, para las santas y para los pecadores o pecadoras. Jesús no renegó de su árbol geneológico, porque en él encuentra personas indeseables. Que el Señor los bendiga. La vida por el mundo, gritándome en Señor, un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.